Aquí estoy viendo para eso estamos en REC TV todos los jueves a las 10 de la noche Es muy entretenido este programa, está muy bueno Y mira está sacando aplausos Ahí está el tibetero, es realmente espectacular, no tiene problema de energía, es un muchacho que está de abajo al agua Bien, vamos con el teléfono de Carolina, el teléfono número 1, aló, ¿con quién hablo? Aló Sí, aló Aló ¿Con quién hablo? Con Paola Paola, ¿de dónde me llama? De San Antonio De San Antonio, el puerto de San Antonio Sí Muchas gracias por llamar, ¿ah? ¿Y qué nos va a solicitar, Paola? Escape bajo tierra Escape bajo tierra Don Enrique, este número es realmente sensacional, usted tiene algo que explicar Una excelente elección mágica El ilusionista Lance Burton, con su show permanente en Las Vegas Nos realiza lo que él denomina La prueba más peligrosa e impactante que nunca ha realizado Quiero acercar con ninguna interrupción Desde el principio Una cámara fija, digamos Una cámara fija desde el principio hasta el fin No hay un corte que pudiera pensarse que hay alguna cosa encubierta Una sola toma y veámosla, por favor, desde el principio al fin Sin descuidar ningún detalle Es realmente espectacular Para eso está